Bueno mis panas, el día de hoy como pueden ver no estamos en un gameplay, estamos en la página donde hicimos la tier list de los mejores hunters para mantequilla Como ese video fue muy apoyado por ustedes, pues el día de hoy les traigo mi tier list de los mejores survivors para mantequilla Quiero aclarar eso, todo lo que diga es solamente a mi gusto, es mi opinión No porque yo ponga a uno en el mejor o en el peor, significa que eso sea simplemente a lo que yo pienso y sobre mis gustos Así que no se lo tomen como un dato real mejor dicho Así que bueno vamos a empezar, aquí como pueden ver cambié esta cosa, tenemos en primer puesto God Aquí básicamente el top top, me gusta, está bien, quien te conoce y mejor no digo nada ¿Por qué? Porque son survivors que no me gustan básicamente, pero ahorita explico, ahorita explico Ok, tenemos primero a la coordinadora, a ver, la coordinadora es buena pero hasta cierto punto chat la verdad, hasta cierto punto Así que yo voy a poner en, está bien, está bien, está bien, o sea ok, ok Tristez, me gusta, me gusta la milf, ok Mecánica, está bien, está bien Antes era, era like la verdad, pero aquí ahorita está bien, está bien Forward, me gusta Mines, ufas, para los que me conocen saben perfectamente que mantequilla siendo main hunter La mines es el survivor que más me castra, no sé por qué pero mejor no digo nada Magician Oh God, God, it's fucking God bro Perfumer, me gusta, muy buena perfumer la verdad, muy pro Cowboy, está bien, antes era muy pero muy bueno, ahorita ya no tanto la verdad Dancer, está bien, ok Cir, ufas, el cir es bueno la verdad Y está bonito, así que me gusta Embalmer, está bien, está bien Prospector, me gusta Enchantress, ufas Mejor no digo nada Wildin, ¿quién te conoce? Doctora, oh my God, loco Para los que no saben este dato La doctora es el survivor que más se me ha escapado de Hunter, chat De verdad, es el survivor que más se me ha escapado Así que mejor no digo nada Acrobat, God, 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 maldito hermoso Lawyer, God Dief, me gusta Firofis, está bien, está bien El mercenario es muy bueno la verdad, me gusta Está bien A ver, el explorador Lo uso mucho la verdad Pero vamos a dejarlo en está bien Vermind, está bien Postman, ufas, este tira a God la verdad Pero se queda en me gusta Grave Keeper Ufas, trufas A ver el Pues este sí es bueno Pero no tan bueno la verdad Lo voy a poner en está bien Prisionero El prisionero es mucho mejor que la mecánica para mí Así que vamos a ponerlo en está bien Pero un poquito más arriba, chat Entomóloga Ufas El entomóloga también Es una que me castra mucho de Hunter, la verdad Y más con el payasito Así que Mejor No digo nada Painter El trapo A ver La Painter es buena Pero no tan buena la verdad Así que vamos a ponerla en ¿Quién te conoce? Badder Muy buena Lucky God Lucky God O sea, Lucky es fucking God, bro A ver, vamos a cambiar esto por acá Whipping Clown Es bueno, pero Pero Pues no sé Como que no lo veo tan Tan chido, ¿sabes? ¿En quién te conoce? Está bien ¿Quién te conoce? Eh Ok La pequeña niña Fíjate que antes Esta sí me castraba muchísimo Pero muchísimo Porque estaba muy rota, chat Y ahorita mismo ya es como de que meh Así que ¿En quién te conoce? El novelista Está bien Me gusta Psicóloga Muy buena también Eh Paciente Bufas Bufas A ver Está bien Está bien Y por último Creo que ya es el último ¿Verdad? Oh my God Tan rápido, loco Tenemos a la Toy Marchant A ver Bufas Es que No lo quiero poner tan abajo Tampoco Está bien, chat Está bien O sea Está bien A ver Creo que ya no falta ninguno ¿No loco? Ya no Loco Ya no Pues así quedó La verdad que fue bastante rápido A ver Magician Básicamente Bueno Los God Saben perfectamente Que son mis mains Hasta el lauger Obviamente Es God Pero estos son Los mains Los I like Eh Son básicamente Los que si uso Pero no tanto Así como rara vez ¿No? Así que Por eso están ahí El está bien Son survivors Que me gustan Pero La verdad Como que no me gustan tanto Está un 50 y 50 Por eso están Está bien El quien te conoce Básicamente Son los que no ocupo Para nada Que estos son Y el mejor No digo nada Son los personajes Que odio De Hunter Básicamente La mains ¿Por qué? Porque gracias a su pinche bastón Te pueden ver Y me enoja Cuando se esconden Enchantress Es porque uso muchísimo Al smiley face Y esta morra Es un counter Para el smiley face Demasiado cabrón Doctora Porque es el survivor Que más se me ha escapado Que triste Y la entomóloga Porque básicamente También con el smiley face Cada vez que usa Sus esos moscos Está muy perra De poder atraparla Así que se queda aquí Como pueden ver Creo que para mi Es una tier list Bastante Pero bastante buena Quiero aclarar otra vez Todo lo que puse aquí Es simplemente A mi opinión No es porque sea real Ustedes tal vez Tengan otros gustos Y habrán puesto A otros survivors De otra manera ¿No? Así que bueno Espero que te haya gustado La verdad Yo estoy bastante Conforme con esto Así que nada más amigos Espero que les haya gustado Este video No se te olvide Dejar tu like Y suscribirte Puedes dejarme En la caja de comentarios Qué es lo que piensas Sobre esta tier list Y cómo la armarías tú Así que nos vemos Soy Matequilla Y como saben Chao 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 ¡Gracias!